hola bienvenidos a mi canal soy chuso y estamos aquí como veis en this war of mine vamos a hacer una miniserie de ambos en dc sabéis que tiene dos modos han puesto este nuevo en historias y está este que es el normal modo clásico del war of mine que están muy chulos lo recomiendo de verdad pero vamos a pasar nuestra vez el lugar of mine histories o stories como que pulso para comenzar el modo historias aquí estamos continuar no vamos a hacer uno nuevo está probando para ver si va bien cargando pues este juego es de 11 bits estudios y es bastante recomendable está muy guapo va sobre la guerra muy triste y vamos a ver qué nos traen en ese 9 dlc que creo que va sobre eres un padre o algo así está tu hijo o no sé qué hostias vamos a ver qué pasa yo soy yo es mi hijo what happening la familia de adam no pudo huir de la ciudad a tiempo pero a pesar del asedio de alguna forma logran sobrevivir hasta que un día la mujer de adam enfermo sin las medicinas necesarias bárbara murió después de la muerte su de su madre amelia se volvió a es una niña se volvió una niña muy introvertida dejó de hablar poco después ella también enfermo una noche una expresión sacudió su vivienda pero afortunadamente sobrevivieron adam desesperado por salvar a su hija llevó a amelia a la otra a la otra ala del edificio soy este tío con la niña todo saldrá bien amelia estaremos a salvo ahora te lo prometo vale que a ver vamos a ver las biografías a ver adam buscador experimentado bebedor de café bebo café vale parece que fue ayer cuando enterré a bárbara y ahora amelia también está enferma esta maldita guerra no me arrebatará a mi hija no permitiré encontrar una manera de salvarla día 1 este sitio parece bastante seguro pero tengo que asegurarme tengo que examinar todas las habitaciones en búsqueda de comida y medicinas para amelia las necesitamos urgentemente mi pobre niña no puede no puedo perderla también no tío ahora vas a ver la niña amelia la hija de adam bebedor de café también la puta amelia siempre ha sido una niña callada prefería dibujar y fantasear a jugar con sus amigas sin embargo desde que murió su madre ha dejado de hablar por completo solo mueve la cabeza cuando su padre le pregunta algo ha caído enferma y necesito urgentemente medicinas ok men ha descansado por favor necesitas recubrir las fuerzas vale esto que es puedo ir aquí o que voy a mirar la casa a ver si puedo encontrar vale estaré cerca no te preocupes pronto vendré a ver cómo estás ahora debes descansar no puedo cómo y nos contraron esto vale lo vamos a buscar no pobre niña te quiero tanto fuck this shit busca algo para mujer hombre porque no buscas amigo no va o qué coño qué está pasando que no me deja hacer nada ah vale porque tengo al me cago en todo tenía niña cogida soy gilipo ah no esto para sentarte no no te sientes hombre hay mucho que hacer esto que es un dibujo de mi hija no ah mira y la madre como murió en negro a mí le supe así por el dibujo incluso cuando nos encontramos ceras en ella encuentra la forma vale hay una carta en el suelo adam aunque las cosas nunca han ido bien entre nosotros seguimos siendo hermanos eras demasiado orgulloso para venir a vivir a casa cuando destruyeron la tuya pero ahora entra en razón se dice que van a abrir pronto un corredor humanitario corredor o comedor humanitario que la gente y que la gente los niños tienen prioridad amelia es nuestra oportunidad para salir de aquí no quiere salvarla mi hermano aquí hay una radio cada vez hay menos café disponible en la sitio de la ciudad de pogoren se espera que aumente el peso de café en el mercado negro esto puedo cambiarlo como en el despejados cálidos vale esto que hermosca aumente el número de muertos en pogoren los fogotiradores los proyectiles del montero y las bajas temperaturas en la causa de la muerte de muchos civiles el portavoz militar se ha declarado declarado donde está declarado las bajas las bajas civiles son el resultado de trágicos accidentes y de la actividad criminal de la ciudad a ver a ver que más esto es una mesa de trabajo vale que puedes construir aquí cositas la cama objetos domésticos tal nos interesaría el fogón no a cocinar agua si no y esto que es el colector pluvial que se necesita agua para para cocinar y esto que es puente provisional un puente provisional conduce la otra anda esto es nuevo a ver vamos a ver investigar que por la casa por el sitio que tenemos hasta que se termine el tiempo para poder investigar y por la noche solo basura y suciedad vale investigar este aquí tenemos la neverita con las cositas y el botiquín perfecto perfecto esto que es ganzúas y maderita me lo llevo todo vale y esto como una señal de aviso o algo a ver mira ahora que tengo ganzúas vale ya está abierta vamos ahora comida y medicinas más madera joder puta madre y aquí arriba y me cae comida o algo tío y esto es un armario cerrado creo agua y otra ganzúa un juguete para amelia pues si estaría bien y un poco de comida también no estaría mal ya puedo pillar comida coger todo un libro vale perfecto vale 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 y esto que es tío esto es un sitio perfecto para ah vale 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 aquí es donde he construido el puente para ir a la otra parte de la casa vale como veis en la nevera ya se me acumula lo que va siendo esto que es ah no para sentarme no vamos abajo lo que viene siendo la comida ya se me acumula aquí y ah ya le puedo dar a ella también vale vale incluso antes de empezar a va a estar hablando de la niña a ver que hay por aquí vale materiales vale vamos aquí abajo voy a ir al otro edificio desde aquí tío lo que estoy pensando a ver la lavadora vale vale unas piezas que nos puede venir bastante bien vamos a acabar esto vale estoy triste y la nena con hambre y gravemente enferma necesito tirar a ver si encuentro medicinas tío para la niña comida tenemos está terminando ya el día 20 grados pues si tarda tío en verdad y si me hago una pala cagando hostias vale a ver si te puedo hacer una pala tío eh no puedes ah no calla se hace con esto es verdad pero hago el fogón o hago esto voy a hacer esto venga voy a colocarlo a ver como se coloca esto así mismo colocar aquí voy a hacer lo de las herramientas vale ya le daremos de comer a la niña a ver por aquí hay algo simplemente la calle madre mía la que se están liando allí con la guerra y aquí a ver que hay bastantes cositas vale a ver como va esto vale ceras ceras no hay amigo a ver una palanca podemos hacer una pala es que no podemos hacer nada nos faltan materiales para todo vamos a darle de comer a la niña a una chuletilla de estas qué penita a ver qué dice la biografía estoy tan feliz de haber encontrado algo de comida para Amelia cuando ella pase ella pasa hambre mi corazón se hace de trizas tengo que salir en busca de comida en cuanto vale por la noche parece que gravemente enferma yo tengo hambre o qué pasa o yo no tengo hambre no me pone nada a mí vale voy a a ver aquí si puedo hacer algo rápido antes de que termine el día acabar un poquito clávate ahí vale vamos a ver si aquí encontramos aunque sean medicinas pero nada no nos da tiempo a las 8 creo que ya se termina el día empieza la noche y nos salimos de salimos de base a explorar el mundo otras casas a sabotear casas en ruinas casas con gente con gente armada que nos quiere matar o sea que hay que tener cuidado se termina el día no me da tiempo de noche no puedo dejar a Amelia sola qué pasa si alguien entra en el refugio tengo que protegerla o sea que no puedo no puedo irme o qué no se puede ir por ahí la lucha la lucha la lucha o sea me tengo que ah mira puedo ir aquí cierta cantidad de materiales cierta cantidad de piezas es la casa de mi hermano cuando fue la última vez que vine a verle no me acuerdo ni tampoco me importa qué hago dejo a Amelia sola tíos me voy a jugar tío necesitamos cosas ah no puedo dejarla o sea no puedo tengo que vigilar vale entonces tengo que esperar a que ella esté bien a darle un arma o que alguien se quede que venga alguien a nuestra casa algún refugio o algo no se tranquila vale vale ah pues sigue sigue ¿dónde vas? ¿dónde vas amigo? vas a ver a la niña ¿no? ven aquí coño ah que están por la radio vale a ver si te responde alguien madre mía madre mía vale a ver ¿ya puedo? sí pues no ningún niño te tenía que pasar por una guerra tíos vamos a ver que esto lo terminamos ya y vamos a ver aquí si hay medicinas aunque sea para hacernos una para o algo tío más ganzúas y aquí eh mira un... nos han dado un peluchito para la niña a ver voy a dárselo a ver peluche de la niña a ver se pone feliz me sale ahí perrito peluche pa ti eh viene alguien el comerciante supongo está diciendo que cuide del peluche como cuido yo de ella a ver este hombre que quiera voy a ver que tiene usted porque nos han dado un diamante y eso a los comerciantes les les gusta bastante a ver usted que dice esto que es medicinas ¿tiene usted medicinas? a ver si tiene ah mira me ha escuchado por la radio dime que tiene medicinas para mi hija tío venga tío no me jodas no me jodas la medicina no me salmamos este diamante se hace falta mm bueno va a ver que tienes encima hombre estate de tontero uy ¿dónde vas? o anda yo que quería comerciar contigo A ver, yo tengo hambre Esta niña tiene hambre también, ¿no? Sí Pues la única zanahoria que tenemos Y la damos a ella Nosotros pasaremos hambre hoy Y encima estoy cansado O sea, que me he quedado toda la noche vigilando Vale ¿Qué deberíamos hacer ahora? Deberíamos ver esta zona, ¿vale? Venga, come, hombre Te tienes que poner fuerte Claro, pronto se sentirá mejor Vale, vamos a ver Hemos creado que no teníamos Bueno, a lo mejor no tenemos para hacer algo A ver Dime que puedo hacer algo No puedo hacer una mierda ¿Y aquí? ¿Puedo hacer algo? Nada, solo esto que son Para combustible para cocinar O sea, que no hay Pues nada, vamos a Seguir aquí Cavando No hay más No hay más Miraremos toda esta zona Que tiene que haber bastante loot Lo que no entiendo por qué Si voy a hacer un puente Si puedo llegar por aquí abajo O sea ¿Ha ido no, manigui? A ver Venga, dale caña, tío Vale, ya le queda menos El día se nos termina también Estamos en el día 2 Dale calor, amigo Que aquí hay un rifle AK-47 Ya verás Para matar a A gandules Militares Perrrores Perrunos A ver ¿Qué hay aquí? Bueno, parece estar más tranquila Abrazando el peluche ¿Eh? ¿Quién viene? Cujer todo ¿Quién es? ¡Eh! Dime que tienes ¡Eh! ¡Las medicinas! ¡Olé! Dame las medicinas Muy bien, a ver A ver A ver ¿Qué medicinas tiene usted? A ver Estos son medicinas Tendrás que darme muchísimo a cambio Dice Medicamentos Estos son Medicinas Herbarias Medicamentos sencillos Base de hierbas Algunas veces son de ayuda Otras no Algo es algo Tiene balas Tiene una pipa A ver Yo quiero Estas medicinas A ver Con el diamante ¿Te vale? ¿O no? Algo más ¿Qué más te puedo dar, amigo? Si no tengo una mierda ¿Quieres esto? Algo más ¿Esto? Tío, todo Te lo doy todo Por mi hija, eh Tío, no sé Estoy dando un poco de Un poco de Algo más ¿Está todo hecho? ¿Está todo hecho? Venga Venga Que eres más caro Esto toma por culo Una suerte Vamos a darle la medicina A mi hija Tío, pero yo estoy Súper cansado Y con hambre, eh Bueno, pero tenemos Medicinas Tenemos medicinas Para la niña Vale, a ver Que se las tome Vale Se pondrá bien A ver la biografía Cambiado Gracias a Dios Por fin Medicinas para Amelia Rezo para que sirvan Aún así Tengo que conseguir Más Lo antes posible Como sean igual de cara No lo escupas Es lo que es No lo escupas Hija Y la niña Ah, está medicándose Se pone ya Medicándose Vale Pues ¿Seguimos aquí o qué? Estoy aquí Y no te dejaré Claro que no Y el que se acerca A tocarte un pelo La reviento Ah, sí No me da tiempo Ni Ni a ir, ¿no? Está él hablando Ahí de lo suyo Siéntate En la silla, hijo ¿No se quiere sentar? Ah, claro Porque tengo una niña Siéntate ahí En la silla Espera el tiempo Que se termine Madre mía, tú A ver si me dejan Ir a casa de mi hermano, tío Supongo que ahí Habrán más cositas No puedo irme ¿Cierto? Rebuscar No, no puedo dejarla, tío Vigilar No queda otra Los primeros días No voy a poder salir de casa Día tres Soy una noche tranquila Vale Como siempre Necesitamos comida, eh Ah, vale Está llamando por radio A ver qué dice hoy Está enferma Necesito ayuda Por favor Que alguien me conteste Digo yo que al final Vendrá alguien Si quedará con la niña Pero tendremos aún Alguien más que Que va a querer comida O sea que Vale, empieza a acabar ahí Muy cansado y con hambre Y la nena Con hambre Y gravemente Enferma O sea Todavía está enferma, tío Las medicinas Me han hecho una mierda Empieza a acabar como un loco, tío Si no puedo salir Es que lo único que me queda Es lootear esto No hay más ¿Y esto qué es? Una trampa de... Eh Alguien está llamando a la puerta Adam, tenemos que hablar ¿Este quién es mi hermano? ¿Podemos hablar? Mi hermano, ¿no? Adam, coja a Mele Vámonos Ella es nuestro billete de salida O sea Este lo que quiere es usar a la niña Para... Para irse O cómo Este es el corredor humanitario Del que te hablé Estamos de suerte, hermano Mi hermano Están dando prioridad A los padres con niños Al final Me quiere quitar a la niña Para irse Hijo de puta Bueno, ¿y qué? ¿Qué quiere saber? Ella no es tu billete Es mi hija Y es imposible que sobrevivió a eso En su estado Claro, tío Encima está enferma, colega Mi hermano este Vete, vete de aquí Tendría que cagar Cargarla Y parar a menudo Nos matarían antes de llegar a ningún sitio Eso es verdad En caso le disparan al tío este Que al vendedor Tan pesimista como siempre Estoy seguro de que no De que lo logrará Ella es nuestra única oportunidad De salir de este infierno Ya métete aquí en casa Y cállate la boca Bueno, no En casa no Que me robas a mí Ya me veo Que me voy a A rebuscar Y me roba la niña No, no, no No, no Oh, Dios Vamos a poner trampas Por toda la casa Escúchate Dispuesto a arriesgar su vida De esa forma Así que macho Agüita Solo quiero que salgamos de aquí, tío No es lo que quieres tú también Y que Amelia esté a salvo Yo Quiero que mi niña está bien Bueno, ¿qué? ¿Algo más que decir o qué? ¿Tú qué vas a llegar? Anda pringao Cállate Es un parguela Ahí, ahí, ahí Escúchame con atención Si la tocas Te mato Ahí, ahí, ahí ¿Te ha quedado claro? No quiero volver a verte por aquí Ahí, 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 ahí Te tomas por culo Parguerilla Hola Hop, hop, hop Venga Te tomas por culo No vuelvas A ver, biografía El tonto de mi hermano Puede hacer que le maten Si Puede hacer que le maten Si quieren Pero no arriesgaré la vida de Amelia Llevándola al centro de la zona de guerra Encontraremos el corredor Cuando Cuando el peor enfrentamiento Haya acabado Vale ¿Y la nena? La nena sigue Jodidísima, tío Uff Este juego lo pasas Muy mal Tiene hambre Está mala Necesito ir a mirar todo esto A ver, cuando abramos esto Es que todo necesita ganzúa Que de hecho creo Menos estos dos Ah, mira Y aquí arriba También Ahí Lo que parece ser un armario Vale Venga, tío Antes de que termine el día Necesitamos cosas Estoy reventadísimo, tío ¿Yo? Estoy reventadísimo ¿La nena? También Pero es que yo Ni duermo por las noches Ni duermo, tío Ah, venga Acá lo tenemos Ábrete esto Rápidamente, rápido Hostia Por eso necesitamos hacer el puente Para poder entrar ahí ¿Y cómo cojo cosas yo? Diosito de mi arma ¿Me lo explicáis? ¿Qué necesito para subir esto de rango? Eh, muchas cosas Y aquí no puedo hacer nada más que una silla ¿En la radio qué? Puedo encontrar algo útil O sea, que lo que dice mi hermano es cierto Pero Es que nos pueden matar, tío ¿Algo nuevo? Lo del café Bueno, vamos a Con la nena, tío Es que no puedo nacer más Madre mía Menudo diguita Es que si allí no puedo ir Y es que no hay nada más que ver Ni que lootear Ni nada Y a ver ¿Qué cosas tengo? Tengo una ganzúa Y cuatro mierdas, tío Es que no tengo nada más ¿Qué hago? ¿Paso el... ¿Acabo el día? Bueno, voy a esperar Voy a sentar aquí en la silla Para descansar un poco Aquí hay una flecha para arriba No creo que sea nada, ¿no? Será un simple grafiti, tío ¿O qué? Bueno, pues nada Vamos a esperar a que termine el día, gente ¿Estás escuchando? 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 ¡Gracias!